Todas las manitos arriba y arriba y arriba Haciendo palmas, 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 palmas Y seguimos con las manos más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Y ahora todo el mundo las palmas arriba y arriba y arriba y arriba ¡Este es Kevin! ¡Escuchá como explota! ¡Consentimiento! ¡Divertión! Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón Y las cosas por ahí no le digan que es para ti Fumo con mi soledad Díganle que soy feliz Y a mí nunca me va mal Y hoy me pude desde acá Mojo, sírvame otra copa Y esta risa loca Yo quiero bajar Y a ella Que se creen conciosa Juro por mi vida La voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!